¡Suscríbete al canal! 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 Más o menos el tamaño de los microorganismos o un alfiler. Ah, bueno, qué pequeño puede ser lo pequeño. De hecho, los fotones, que son las partículas que componen a todas las ondas de radiación electromagnética, son la forma de energía más pequeña que puede ser transportada. En el otro lado del espectro, las ondas de radio pueden tener una longitud de onda de hasta 100 kilómetros, más grandes que edificios. Pero, ¿todas estas ondas son distintas o son iguales? Desde el punto de vista físico, todas estas ondas son idénticas. Todas están compuestas por fotones y viajan a la misma velocidad. Pero su comportamiento y sus propiedades son distintas debido a su frecuencia y su longitud de onda. Algunas pueden ser dañinas para los seres vivos, mientras que otras, como la luz visible, son muy útiles en diversas funciones. ¡Ah, bueno! Pues, qué buena onda. ¿Qué les parece? Hagamos una breve simulación. ¿Sí? Aquí tengo yo una cuerda. Sí, maestra. Entonces, si me apoyas tú tomándola de ese extremo y yo de este otro, vamos a sujetarla. Voy a hacer un ligero movimiento suave de arriba a abajo. Muy bien, maestra. Ajá. ¿Ya vieron cómo la cuerda forma unas ondas que viajan hasta donde estás tú? Sí. Si lo hacemos en el piso, también se puede ver mucho mejor. A ver, si quieres lo hacemos, maestra. Mira. ¿Ya vieron cómo llega hasta ti? Ah, sí. Ahora, también si lo hago más rápido. ¿Qué pueden notar? Bueno, pues, tiene una longitud de onda más corta, ¿no? Así es, ¿saben? ¿Ya tienen en cuenta cómo están estas ondas? Sí. Sí, una longitud de onda larga y una es una baja frecuencia, porque son pocas ondas que se forman. ¿No, maestra? Bien, ahora, como bien observaron, cuando lo hicimos más rápido, ¿qué sucedió con la onda? La longitud de onda es más corta y la frecuencia es mayor. Muy bien, y yo tengo que emplear más energía para producirlas, ¿sí vieron? Sí. ¿Y tú también sientes un poco más fuerte cómo hice estas ondas? Sí. Estas son ondas mecánicas que se transmiten a través de la cuerda, pero las ondas electromagnéticas, como la luz, viajan por el espacio en completa libertad. Entonces, cuando la luz viaja por el aire, se comporta como una onda, más o menos así como lo que hicimos ahorita en este modelo, ¿no? Así es, pero cuando la luz es absorbida por una sustancia opaca, parece comportarse como si estuviese compuesta de pequeñas partículas. Y esa es una pregunta que se han hecho los científicos desde hace muchísimo tiempo. ¿La luz es una onda o es una partícula? Bueno, por lo que acabamos de ver, la luz es ambas. O al menos se comporta como ambas, como onda y como partícula. Maestra, hace un momento mencionó que las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad. ¿Eso tiene algo que ver con la velocidad de la luz? Sí. Los fotones que integran estas formas de energía se mueven muy, pero muy rápido. O sea, a ver, ¿qué tan rápido? Pues digamos que unos 299.792.458 metros sobre segundo. Aunque se suele redondear a 300 millones metros sobre segundo o 300.000 kilómetros sobre segundo. Bueno, eso sí no lo veía venir. ¡Guau! ¡Qué rápido! Los apantallé, ¿verdad? Sí. Nada más, imagínate, la Tierra está a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Si la luz viaja a 300.000 kilómetros sobre segundo, entonces solo tarda en recorrer esa gran distancia unos 500 segundos. Si hacemos la conversión, es decir, unos 8.33 minutos. ¡Guau! ¡Eso sí que es velocidad! Entonces, si todas las ondas electromagnéticas son iguales, ¿qué hace a la luz visible tan especial, maestra? Bueno, en parte, como ya mencionamos, es una radiación que hace poco o ningún daño a los seres vivos. Y también que nuestros ojos evolucionaron para poder registrar exactamente esta parte del espectro electromagnético. Pues, bueno, parece una gran coincidencia, ¿no lo creen? Bueno, pues, eso es lo que han dicho los científicos, ¿no? La luz visible es el único rango de radiación electromagnética que se propaga bien en el agua y sucede que es ahí en donde la mayoría de los ojos evolucionaron hace millones de años. ¡Guau! ¿Y cómo es que se propaga la luz, maestra? Muy buena pregunta. La luz se propaga en línea recta y en todas direcciones. Los fotones se mueven en ondas a través del aire, viajando en línea recta desde su fuente. ¿Eso significa que llegan a todas partes? Bueno, en realidad apuntan a todas partes, pero no llegan a todas partes. Por ejemplo, veamos a nuestro alrededor. Tenemos varios objetos aquí en el salón. Algunos son transparentes, otros son opacos, otros son reflejantes. Y en cada uno de estos casos en los que la luz se encuentra con los objetos, la luz ha llegado a la frontera entre el aire y el otro medio. En cada uno de estos casos, a la luz le suceden cosas diferentes. Por ejemplo, cuando los rayos de luz llegan a un cuerpo en el cual no pueden continuar propagándose. O sea, si el objeto no deja pasar la luz, en la parte posterior del objeto se proyecta una sombra, que es la parte entonces donde no llega la luz. Así es. Este efecto de luz y sombra es lo que, por ejemplo, hace que nuestro planeta ocurra el día y la noche. La luz y sus efectos tienen muchas aplicaciones. ¿Qué les parece? Veamos otro caso. Cuando salimos en un día soleado y llegan los rayos de luz hacia nosotros, ¿qué es lo que pasa? Pues, bueno, una parte de esa luz que nos llega es absorbida y se convierte en calor. Muy cierto. Existen superficies y objetos que absorben la mayor parte de las radiaciones luminosas que les llegan. Como los objetos oscuros o negros, ¿no? Claro, pero se han preguntado por qué. Porque el negro absorbe todos los colores y el blanco los refleja todos. Exactamente. Otros tipos de superficies y objetos absorben solo algunas longitudes de onda, reflejando el resto. Por ejemplo, un jitomate tiene un pigmento que absorbe todos los colores menos el rojo, que es el color que refleja. Y por eso, un jitomate lo vemos rojo. Veamos lo que nos dice la siguiente diapositiva. ¿Me puedes apoyar? Sí, maestro, claro. Dice, a ver, absorción. La absorción de la radiación electromagnética es un proceso por el cual dicha radiación es captada por la materia. Esta radiación, al ser absorbida, puede bien ser remetida o bien transformarse en otro tipo de energía, como calor o energía eléctrica. En general, todos los materiales absorben en algún rango de frecuencias. Aquellos que absorben en todo el rango de la luz visible son llamados materiales opacos, mientras que si dejan pasar dicho rango de frecuencias se les llama transparentes. Es precisamente este proceso de absorción y posteriormente remisión de la luz visible lo que da color a la materia. Los colores que muestra el espectro arcoiris son la combinación de los colores primarios que no incluyen ni el blanco ni el negro, pues estos se consideran valores. El blanco estaría indicando presencia de luz y el negro ausencia de luz. ¿De qué depende el color de la luz? Depende de su longitud de onda. La onda más larga corresponde al color rojo y la más corta al azul y violeta. Como ya vimos, esto corresponde con un nivel de energía, siendo la luz violeta la más energética que la roja. La luz tiene muchas características increíbles, maestra. Y bueno, por cierto, me gustaría mencionar a Isaac Newton, un científico que no solo estudió el movimiento, sino también el comportamiento de la luz. Y precisamente para ejemplificar la relación entre los colores de la luz, el blanco y el negro, vamos a hacer una actividad conocida como el disco de Newton. Ajá. Ah, muy bien. Bueno, pues para eso vamos a necesitar solamente que allá en casa hagan con un compás un círculo del tamaño que gusten y le pongan los colores del arcoiris. Después le van a hacer dos orificios, más o menos como a un centímetro de distancia del centro, y van a pasar una cuerda, bueno, un listón, para que les funcione mejor. Y vamos a hacer el siguiente experimento. Yo lo voy a detener, Juan Carlos, y tú vas a enrollar el cordón en tus manos. Muy bien, maestra. Pensándolo lo más que puedas. Muy bien, maestra. Y dejemos de sorpresa qué es lo que verán nuestros alumnos y nuestros alumnos ahí en casa. Muy bien, entonces enrollamos, enrollamos, enrollamos todo lo que podamos, dejándolo tenso, muy tenso, muy tenso, muy tenso, muy tenso, muy tenso. Tú me dices cuando ya lo tengas para que yo lo suelte y vean ahí en casa qué es lo que sucede. Y muy bien, maestra. Y listo. ¿Listos? Listo. ¿Se dieron cuenta de qué pasa con los colores? Se mezclaron, ¿no, maestras? Casi se alcanzó a percibir el color blanco. Exactamente. Pues saben, como ya dijimos, cuando la luz del sol nos ilumina, una parte es absorbida y se convierte en calor. Y en otro tipo de energía. Pero la mayor parte de esta energía es reflejada. De hecho, la mayor parte de lo que nosotros vemos es luz que ha sido reflejada por los objetos situados en nuestro entorno. Entonces, las ondas luminosas que llegan a nuestros ojos y nos permiten ver, llegan a nosotros por reflexión. Claro, precisamente por eso podemos ver. Imaginemos que en un grupo de fotones viene en líneas, es así, paralelas hacia nosotros, ¿no? Una vez que los fotones llegan a nosotros, se desviarían en diferentes direcciones. Y a este tipo de reflexión se le llama reflexión difusa. Porque las partículas o fotones se difunden, ¿no? O se dispersan. Sí. Cuanto más suave o lisa es la superficie de un objeto, menos difusa es la reflexión. Y los fotones no se desvían unos de otros. Este es el caso de un espejo, que es una superficie muy lisa y refleja la luz sin que los fotones se dispersen. Y por eso podemos ver nuestro reflejo en el espejo, ¿no? Sí, porque las superficies pulidas reflejan de una forma regular la mayor parte de las radiaciones luminosas que les llegan. Mientras que las superficies rugosas actúan como si estuvieran formadas por infinidad de pequeñas superficies, así dispuestas irregularmente y con distinta orientación. Por lo que las direcciones de los rayos reflejados son distintas. Ah, muy bien, maestra. A ver, entonces, bueno, la refracción es el cambio de dirección de los rayos de luz al entrar en contacto con una superficie que separa dos medios diferentes. Los rayos se desvían y regresan al medio donde se originaron, formando un ángulo igual al de la incidencia. No debemos confundir la reflexión con otra característica de la luz. A ver, aquí tengo un vaso de vidrio con agua y un lápiz. A ver, maestra. Los voy a invitar a que vean qué es lo que sucede. Voy a mover esto, maestra, para que no nos estorbe. Ya todos tienen toda su atención aquí en el vaso, háganlo ustedes también en casa, llénenlo más o menos a la mitad de agua. Y vean qué es lo que sucede con el lápiz. ¿Cómo se ve el lápiz? Pues, ahí se ve que se está moviendo, bueno, se ve como dividido. Así es, y yo lo saco y ya se ve normal, ¿no? Ajá, ahí se ve normal, pero ya si lo metemos ya se ve partido, ¿no? Chueco. Y se ve, pues, diferente también el grosor. En el agua se ve un poquito más grueso, ¿no? Sí. Exactamente. Y ese fenómeno se conoce como refracción. ¿Me podrías ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor? Claro que sí, maestra. Dice, a ver, refracción es la variación brusca de dirección que ocurre con la luz al pasar de un medio a otro. Este fenómeno se debe a que la luz se propaga a diferentes velocidades según el medio el que viaja. El cambio de direcciones es mayor cuanto mayor es el cambio de velocidad, ya que la luz recorre mayor distancia en su desplazamiento por el medio que va más rápido. Pero, a ver, maestra, ¿esto qué significa? Bueno, pues, a veces cuando la luz atraviesa dos medios, en uno de ellos viaja más rápido que en el otro. El cristal y el agua son transparentes como el aire, pero más densos. Y al ver un objeto a través de ellos, este retraso provoca que las imágenes se vean diferentes respecto a los objetos originales. ¿Y a qué es lo que se debe este retraso de la luz, maestra? No entiendo. Pues, la luz cambia de velocidad al entrar de un medio a otro. Cuando una onda luminosa entra en un medio más denso, el ángulo, más bien, como en ángulo recto, todos los fotones cambian de velocidad a la vez, continuando en la misma dirección, pero más lento. Me cuesta un poco de trabajo entenderlo, maestra. A ver, vamos a ver. A ver, imaginen que un grupo de niños que representa los fotones de luz quiera atravesar el patio de la escuela caminando a una velocidad constante. Pero la mitad del patio está libre, lo que sería el aire libre. Y la otra mitad está lleno de niños que juegan, que sería el agua. Ah, a ver, entonces, los niños que atraviesan el patio se retrasan al pasar por donde están los otros niños que juegan. Aunque, bueno, no se detengan y sigan en línea recta, ¿no? Exacto. En el caso de la luz, eso lo notaremos como una distorsión en una imagen. Es el caso del lápiz y de otros objetos que vemos entre el aire y el agua. ¿Y la descomposición de la luz blanca en diferentes colores es porque es un efecto de refracción? Exactamente. Como la refracción depende de la energía de la luz cuando se hace pasar luz blanca a través de un medio con caras no paralelas como un prisma, se produce la separación de la luz en sus diferentes componentes, que serían los colores, según su energía. ¿Y qué pasa si el medio tiene caras paralelas? Bueno, pues la luz se vuelve a recomponer al salir de él y la vemos blanca. ¡Guau, guau! Realmente son sorprendentes las propiedades que tiene la luz. Ahora entienden por qué se dice a uno hoy en día que bien a bien nadie entiende qué es realmente la luz. Es un verdadero motivo de estudio. Ya entendí por qué la óptica es todo un área de investigación, maestra. Entonces, resumiendo, hoy aprendimos que la óptica estudia la luz. Y también vimos que la luz es radiación electromagnética. Es parte de un espectro y se comporta como una partícula y como una onda. Las radiaciones electromagnéticas viajan en línea recta y así pueden ser descritas como rayos de luz. Sí, los rayos de luz viajan en línea recta hasta que interaccionan con los objetos. Estas interacciones dan lugar a los fenómenos de reflexión, absorción y refracción. Y cuando una onda luminosa llega al límite entre un medio y una superficie lisa y suave, se refleja. Cuando pasa de un medio a otro medio más denso, en un ángulo que no es recto, se refracta. Y cuando llega al límite entre un medio y una superficie opaca, esta absorbe la energía luminosa y la convierte en calor en otro tipo de energía. Con base en estas propiedades, se han desarrollado los instrumentos ópticos que hemos visto en las últimas clases. Reflexión y refracción son fenómenos que nos ayudarán a estudiar cómo funcionan los espejos y las lentes. Pero eso será en otra ocasión. Perfecto. Bueno, pues, maestra Gaby, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Reflejando o Reflectando, de Ciencias Naturales de Sexto Grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos. Adiós. Adiós.